Aunque tú, que se llego en el mundo, aunque ya has muerto todas mis ilusiones, en mis peces me mereciste como tu sueño en conto, en mis sueños de conto, en mis visiones, sufro la inmensa pena de tu estropeño, siendo el malo profundo en tu barriga. Y yo no sé que sepa, pero ya lo mío Y en el aire más negro, y en el aire más negro Tuvo mi vida Tuvo mi vida Sufro la inmensa pena de tu extravición Siempre en los hombro al fondo de tu maravilla Y yo no sé que sepa, pero ya lo mío Tiene lágrimas negra Tiene lágrimas negra Como mi vida Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo, yo no sé que sepa, pero ya lo mío Tiene lágrimas negra Y yo no sé que sepa, pero ya lo mío Tú me quieres dejar Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo le voy mi santa Aunque me encuentre Yo no quiero sufrir 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 Tiene lágrimas Tiene lágrimas negra Señor Tiene la致 Lágrimas negra Lágrimas negra Mis ojos están llorando Lágrimas negra Yo no quiero sufrir El único de la preocupación es Chihuahua, americano. Chihuahua, americano. Chihuahua, americano.